Ya llevamos todos dejándonos crecer el cabello por un largo tiempo y de seguro tú como yo ya tienes tu cabello medio largo y no sabes qué peinados hacerte porque eres nuevo con el cabello largo por eso hoy te enseñaré tres peinados que tú puedes hacer para cabello medio largo Número uno, el Man Bun El Man Bun es un peinado clásico de clásicos para cuando tenemos el cabello medio largo o largo y es que es un peinado tan sencillo y fácil de llevar que prácticamente a casi todos se nos ve bien es tan sencillo como llevar una coleta atrás y listo pero para que nuestro peinado o nuestro cabello se vea bien vamos a tomar nuestro aceite para cabello vamos a ponerlo sobre las puntas de nuestro cabello recuerden que lo más importante en el cabello largo hay que cuidar las puntas y el resto del producto del aceite que nos quede en nuestras manos lo vamos a esparcir de la raíz hacia el resto del cabello pero siempre comenzando a aplicar el aceite en las puntas después peinamos con nuestras manos y llevamos todo el cabello hacia atrás llevamos la liga en nuestra mano porque es más fácil cuando la tenemos como ya puesta en nuestra mano y después vamos a hacernos nuestra coleta vamos a estar dándole vueltas a la liga hasta que ahora sí ya nos quede nuestro chonguito ojo y muy importante en este paso de la colita del chonguito es no llevarla muy muy apretada sino que dejar algunos cabellitos pues medios flojitos que no sea como que nos jalan completamente o que nos está doliendo muchas veces aquí la línea del inicio de nuestro cabello porque eso puede provocar que se nos arranquen algunos cabellitos y a largo largo plazo puede ser que el inicio la línea de nuestro cabello se vaya recorriendo poco a poco si la utilizamos por muchos años y la utilizamos por muchos años la coleta muy apretada yo ya se los he dicho en otros videos y muchos de ustedes muchachos me han preguntado en Instagram que si no me sigues te estás esperando porque ahí te resuelvo muchas preguntas que tú tienes pero muchos de ustedes en mi Instagram me han preguntado oye ¿por qué te peinas ahora con la coleta? ¿por qué te peinas ahora con el man bun? si tú mismo has dicho en otros videos donde eso es peligroso y también puede hacer que te quedes calvo a la larga cuando vas retrocediendo como poco a poco las entradas del cabello y la respuesta es simple y sencilla porque no aprieto demasiado mi cabello, mi liga, mi coleta no la llevo muy jalada llevo yo unos cabellitos sueltos que esté un poquito pues relajado que no esté tan tan apretado porque de esta forma evito que mi cabello se arranque o que la línea del inicio de mi cabello se recorra con el paso del tiempo y también porque no es un peinado que yo vaya a estar utilizando por muchos, muchos, muchos años esto sino que es solamente en un momento de transición como muchos podemos estar viviendo actualmente de tener el cabello corto a tenerlo medio largo a tenerlo largo este es solamente para mí actualmente un peinado de transición donde lo estoy utilizando para que este momento de transición de mi cabello que está un poco difícil en esta etapa, incómoda pues no sea tan incómodo ni sea tan difícil de arreglar, peinar y que no sea todo mi cabello todo suelto por todas partes sino que es un poco más controlable por eso es que yo estoy llevando ahorita la coleta o el Merman como lo quieran llamar porque no llevo tan apretada la coleta y no me jala tanto el cabello así que para evitar que te quedes calvo en resumen, no aprietes demasiado tu Merman o tu coleta y continuando con el peinado del Merman puedes dejar tu cabello así como lo tienes con el aceite que le pusiste para peinarlo y puedes darle una repasadita si quieres que es lo que yo suelo hacer con mis manos aplico un poquito más de aceite y lo llevo aquí al resto de mi cabello para peinarlo lo puedes dejar así, una forma muy natural creo que se ve muy bien pero si tú quieres un look un poco más formal un poco más limpio que no tenga los cabellitos sueltos por todas partes puedes aplicarte alguna cera para peinar alguna espuma para peinar o incluso si quieres evitar todos los productos que tengan alcohol incluso también podrías llegar a aplicar alguna crema para peinar que normalmente algunas cremas no suelen tener alcohol de esta forma no secamos tanto nuestro cabello ni lo maltratamos lo aplicamos en la zona frontal en todo lo que es este lugar y pues ya vas a tener después un peinado donde no se te va a mover ni salir un solo cabello el segundo peinado es un peinado de lado con volumen frontal si ya tienes medio largo tu cabello dale un poco de estilo y forma a tu peinado vas a preparar tu cabello como siempre se los he dicho con un aceite y un protector para calor después vamos a peinar o vas a peinar tu cabello hacia el lado que gustes el de izquierdo o el derecho el que más se te acomode, el que sea tu preferencia y vas a tomar tu secadora vas a llevar peinado o peinando mejor dicho tu cabello junto con el aire de la secadora hacia el lado que decidiste acomodar tu cabello vas a estarlo peinando vas a peinarlo y estar ahí con la secadora hasta que se seque o se acomode y recuerda que cuando utilizamos la secadora no debe estar extremadamente seco el cabello porque cuando ya está extremadamente seco es muy difícil aplicar producto para peinar o peinar incluso el cabello así que debe estar, ya sabes que hay medio sequillo como que casi seco pero todavía está un poco húmedo en ese punto debe estar el cabello una vez que ya se logro acomodar el cabello y que tiene un poquillo de volumen en la parte frontal vas a peinarlo con los dedos de esta forma le estamos dando un look y una forma mucho más natural y no tan así extremadamente perfecta y para agregar el toque final podrías aplicar algún producto como cera para peinar cera mate con fijación mate están buenísimas estas ceras o también incluso solamente aplicar un poco de laca en el cabello para mantener esa forma elevada en la parte frontal yo sé muchachón que hasta ahorita te han gustado estos peinados así que dale like a este video y suscríbete en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los peinados que te voy a estar haciendo para cuando tengas más etapas incómodas cuando tengas peinados más cabello más largo también así que suscríbete en este momento y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y este tercer peinado yo le llamo librito hacia atrás porque digamos que es una evolución un cambio o muy parecido al peinado de librito pero cuando ya tenemos el cabello un poco más largo en esta ocasión pues el peinado de librito ya no se suele acomodar como al principio cuando nos llega a esta altura de los ojos sino que ahora lleva un look y un estilo diferente que te voy a decir ahora vas a preparar tu cabello como siempre se los he dicho aceite para el cabello y algún protector de calor y vas a separar o peinar tu cabello como si lo fueras a llevar de librito vas a llevar una parte libre o sea libre me refiero como que la parte frontal que esté tu cabello como de este lado todo pues ahí suelto y la otra parte que partiste la vas a llevar detrás de la oreja puedes aplicar alguna crema para peinar para mayor fijación en este punto en este lado del cabello o puedes aplicar también el aceite para cabello aquí solamente en esta forma para darle un poco más de fijación pero también recuerda que darle naturalidad no te recomiendo en este peinado aplicar alguna cera alguna laca o algún otro producto porque parte del estilo de este peinado es llevarlo de una forma muy natural también entonces creo que este también es uno de mis peinados favoritos y además que es un peinado muy fácil y sencillo como te estás dando cuenta no necesitas más allá es solamente partir tu cabello aplicar alguna cera algún producto para peinar y listo ya lo llevas detrás de la oreja y también se ve muy muy bien si quieres un tip extra para este peinado mi recomendación es que no lleves la línea divisora exactamente en el medio sino que la lleves un poquito hacia el lado por así decirlo no tiene que ser un peinado de lado o la del divisor de lado pero si en lugar de que sea aquí exactamente en el medio te vas a llevar un poquito un milímetro dos milímetros tres milímetros a lo mucho yo creo que con uno o dos milímetros al costado para que así le des un poco más de estilo y no sea solamente un peinado partidora a mitad y llevado aquí de lado sino como que le das un estilo y una onda muy diferente cuando cambias pequeños detalles en tu peinado pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy pero te haya gustado y te hayan servido estos tres peinados para que si te inspires en cómo puedes hacerlos recuerda esto solamente es una prueba tú puedes modificarles cambiarles ponerles que si el man van lo quieres llevar con trencitas a los lados es solamente para que tú sepas cómo puedes llegar a peinar tu cabello te inspires y los cambies y los modificas a como a ti te guste además que si estás en el proceso de crecimiento de tu cabello son tres peinados de medio largo que te van a servir muchísimo para cualquier momento incluso para peinados del diario o en algunas ocasiones podrías llegar a aplicarlos déjame acá abajo en los comentarios cuál fue tu peinado favorito de estos tres yo sin duda el man burn se me hace fácil rápido y sencillo pero también el otro que me gusta es el como peinadito librito de lado que les digo creo que ese es algo muy original que me gusta muchísimo como se ve también recuerda muchachón que si utilizas o haces alguno de estos tres peinados que te acabo de enseñar utiliza el hashtag peinado muchachón en Instagram para así yo poder verlos y después reaccionar a los peinados que yo les he hecho aquí en mi canal y hacerles un video a ustedes de reaccionando a los peinados de mis muchachones ya sabes que me puedes seguir en Instagram donde aquí estoy en constante contacto contigo y siempre siempre estoy respondiendo tus preguntas y tus dudas en los comentarios de mis fotografías recuerda también suscribirte y que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo porque sin duda alguna te van a servir muchísimo si te estás dejando crecer el cabello y no tienes ni idea de qué estás haciendo así que suscríbete en este momento y activa la campanita de notificaciones y recuerda dar like para yo saber que te gustan los videos de peinados y estilos que sin duda alguna te van a ayudar en todo, todo momento recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Gracias!